Sí, señores, ya estamos de regreso. Nuevamente aquí en nuestro show, Migdalia. Ven acá, mi amor, tú estudias esta animación en el zoológico. ¿Cómo que me acabas de presentar como si yo fuera una foca? ¡Migdalia! ¡Oh, oh, oh! Preséntame como me merezco. Señor, avísala, niurca, ahí, que hay problemas aquí en el estudio. Gracias. Perdón, perdón, perdón. Queridos amigos, respetable público, con ustedes, la estelarísima. La única, Migdalia Rondón. Gracias, gracias a mi público. Hola, hola. El estudio es repleto, gracias a mí, gracias. ¡William! ¿Cómo estás? Llámame, tengo cosas buenas para ti. ¿Sabes a quién vi ayer? No me lo vas a creer. En la pescadería de Flyer, Manolito. Manolito Tetilla. Mi amor, Manolito Tetilla, el que votaban de la clase de piano porque tenía a las personas parados. ¿Te acuerdas de él? Oye, está desbaratado ese hombre, este país destruye a la gente. ¡Qué bestia pescado tenía ese hombre! ¿Cómo estás, William? Tranquilo, que se ha comido una cantidad de comida mexicana que no puede ni moverse, señora. William, llámame, tengo cosas buenas para ti. Me acaban de llamar para un contratí con el río de Miami y cantarle a los pescadores. Llámame. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo es esto, de verdad! Gracias. Le van a hacer un reconocimiento a su carrera en un local, ¿no? ¿Cómo? ¡Qué bueno! ¿Eso es un chiste? No. Para que vayas a tu casa a los labores y vire. Vamos a cantar 72 canciones, mi amor, a los pescadores en la competencia de escamar pescado. Bueno, está bien, perfecto. El lugar no importa, el lugar no importa. Sí. Además, esa gente tiene muchos billetes, deben pagarle a ustedes muy bien, muy bien. ¿Cómo? Que le van a pagar muy bien porque ahí hay billetes. Todo no es el dinero, mi amor, las estrellas son así. Nos van a dar todo el hielo de la nevera que sobre para las fiestas del 24 de diciembre, que se pone caro el hielo. ¡Y William! Tranquilo, mi amor, que tengo todo resuelto. Tengo resuelto dos pullovers de los de Sonia Sifu con la cara, de los rojos, de los buenos. Yo no me canso de ayudar a la gente. Mire, usted me perdona, de verdad. Sí. Yo hace rato la estoy mirando. Para mí usted tiene que estar en un pedestal, por supuesto, pero yo la estoy mirando porque yo la noto a usted más... ¿Qué tengo? No sé, la veo más así, más pegadita, más estrechita. Está haciendo... ¿Qué cosa, esto? Sí, la tiene muy pegada. No, mi amor, gajes del oficio. Estuve ayer, bueno, di una actividad la semana pasada, un fructuosa, fructuosa actividad, con lo buctuosa. Sí. Para los ahí estuve en el condado, la fiesta del condado, en el puente de la 27. ¿En el puente? Sí. ¿Cómo? Sí, pero qué... Bueno, porque estuve cantando, ¿sabes? Cuando el puente, cuando van a pasar los barcos, el puente sube. Sí. Yo estuve cantando arriba en el puente. Claro, qué bien. Para amenizar los carros en lo que pasan y eso. Entonces empiezo a ir a cantar, estaba con un bongocero, el amigo mío. Sí. Quiquito, Mocky William. Y empiezo a ir a cantar, quisiera hacer un fi pa 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 pa. Y me entretuve. En una vez el puente bajó, pa. Se cerró el puente. Se cerró aquí. Así que a todas mis amigas, ¿qué pasa? A todas mis amigas. Estás llorando, por eso tú vas a haber dolido mucho. No, no dolió, yo seguí cantando así. ¿Qué profesionalismo? ¿Qué profesionalismo? A todas mis amigas fanáticas, no se hagan más lipo. Claro. El puente abre a las 3 y 27 y a las 7 y media cierra y mira cómo salen, mira. Se ve muy bien, muy bien. ¿Y qué nos va a cantar hoy? ¿Va a cantar a las calzaras? ¿Qué le pasa a usted? Un momentito. ¿Va a cantar a las calzaras? De P.P. Life, de Sara, pa' fuera. No, 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 no. ¿Usted es cubana? ¿Usted es cubana? Cada vez que yo vengo aquí, este conductor improvisado me pregunta que si yo soy cubana, de pura sepa mejor, ¿por qué? Pero no se me lo entiende por qué ese acento. Usted está hablando en árabe, quebreo. ¡Ata la banda, atá! ¡En árabe, atá! Sí, claro. ¡Ay, Dios mío, mira! ¿Qué pasó? Ay, disculpa, me vi de arriba hablando así en árabe. A veces no me doy cuenta. Es la voluptividad que tienen los músicos para escuchar. Y estaba allí maquillándome con la viejita de la segunda. Sí. Que maquilla en maquillaje. Y entonces la que estaba al lado estaba maquillando a un señor con turbante. Ajá. Y entonces dije, turbante, árabe, árabe, árabe turbante. Ah, se le pegó. Se le pegó. Entonces, ¿quién nos va a cantar? Muy linda canción. Muy linda. ¿De quién es? ¿Qué pasa? No, que quiero saber el título de la canción. No, que eso me pega los acentos. Be Life, Be Life. Be Life, no conozco esa canción. Be Life. De Son by Four. De Son by Four. Yo me la sé todo. Vida. Vida. Sí, porque como es crossover, claro, Be de vida y Life de... Quisiera antes de empezar la canción que me traquearas ese dedo. ¿Este dedo? Ajá. Para afinar, gracias. Maestro. Retorno. Ajá. One, two, three. Maestro, quisiera antes de empezar la canción que me latijara, por favor, en detergente sostenido. ¿Qué es eso, señora? ¿Qué es eso? En fa sostenido. Y a las improvisadas del coro, cuando empieza, vida arriba, porque siempre me... El estribillo me lo joden. Gracias. Sorry si te estoy calling en este dismomen, pero me hacía falta listen again, aunque sea en un instante. Tu respira y yo. Perdón, perdón. Respira y yo no me lo joden. ¿Es respiración? Sí, pero no se dice así en inglés. ¿Y cómo se dice respiración en inglés? No sé, pero... Bueno, entonces cállese la boca y déjeme seguir. Por favor, maestro, seguimos. Maestro no, maestro. La gente me queda por abajo y yo siempre quiero estar arriba para mirarlo. Estoy muy dais, muy dais for inside. Agonización, muy lento y muy high. Agonización, muy lento y muy high. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aguanta la nota, ¿qué pasó? Maestro, le estaba diciendo que la segunda nota no me la subiera tanto, porque tengo el problema de que el puente se roba a las 7.20. No se preocupe, ya, ya. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar en nuestro show. Sí, dame la oportunidad, por favor, de que este elenco, que este público vino aquí por mí, sepan y me puedan contactar. Ya tengo phone. Ay, menos mal, ya tiene teléfono. Ajá. De arriba. 305-592-4141. No. ¿Cómo? No. Ese es el número del canal. Sí. Sí. ¿Y qué tiene que ver? Que no es suyo, es el canal que está... No, no, bueno, lo que pasa es que la viejita del van que me trae... Ella me dijo que se llevaba bien con el viejito de la puerta. Bueno. Y entonces ella me dijo que todos los recabos me los podía andar ahí. Dale, hasta luego, hasta luego. Gracias, sí. Ajá. Llámenme ese número, no hay problema. Ajá. Vamos al... Vamos al... Mitalia. Mimila. Ok. Psst. Devuélveme mi fantasía. Mitalia. Gracias a mi público. ¡Gracias! Gracias.